Se va la chacarera, que se vaya nomás Cuando suena el guaira muño por las costas del salado Siento un retumbo en mi pecho y grito viva Santiago De Santiago del Estero sale la gente más buena Te hacen fama de que es vago y esto me da mucha pena Claro que sí Me da pena que confundan vagos con inteligencia Trabajar pa' que otro engorde, díganme cuál es la esencia Supieran que trabajando se acabarían mis penas Revantaría un palacio aunque sea con arena Eso don rata no me le afloje Si tuviera un pedacito de lo mucho que yo he hecho No digo que sería rico, al menos tendría mi techo Cuando llueve se me inunda mi ranchito del salado Menos mal que en Buenos Aires mis paisanos se han salvado Así dicen al menos Sin embargo me han contado que no es tan fácil la cosa A mí se me inunda el rancho, a ellos se le hunde la choza Supieran que trabajando se acabarían mis penas Levantaría un palacio aunque sea con arena S ¿Qué tal?